He mirado a tus ojos, mi piel En esa foto que olvidaste Fue cuestión solo de mirar y ver Que hubo un tiempo en que me amaste Que hubo algo que sí llevaste Corazón junto a toda mi ilusión Sin contar cada beso que robaste Cada caricia que con tu amor causaste ¿Por qué te vas sin llevarme a tu lado? Sin ni siquiera una razón para entender ¿Por qué jamás tú mencionaste algún problema? ¿Y ahora cómo? ¿Cómo acabo? Yo he soñado que un día tal vez Tú volverás a estar conmigo Por algún motivo que ahora no sé Vas a extrañar este cariño Que formábamos tú y yo Cuando estuviste aquí Cuando tú eras feliz ¿Por qué te vas sin llevarme a tu lado? Sin ni siquiera una razón para entender Porque jamás tú mencionaste algún problema Y ahora cómo, cómo calmo mi dolor ¿Por qué te vas? Dime por qué te vas Tan solo quiero una explicación Y una oportunidad para podernos arreglar ¿Por qué te vas? Dime por qué te vas Dime cómo hago cariño mío Para este dolor calmar ¿Por qué te vas? Dime por qué te vas Noches oscuras sin ti voy a pasar ¡Venga! Soy Pablo Alarcón Con Allende Quirones Con sabor ¡Venga! 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 Dime por qué te vas Escucha este refrán La que se fue no hace falta Hace falta la que vendrá Así dirían los cobardes Así dirían los cobardes Aquellos que no saben amar Yo te quiero Yo te adoro Y aquí te voy a esperar ¡Eh, eh! ¡Dime, negrita! Dime por qué te vas Nadie como yo te amará Dime por qué te vas Solo te pido una oportunidad Dime por qué te vas Si te vas vas a romper mi alma Dime por qué te vas ¡Ay, cómo te amo! He mirado tus ojos, mi bien En esa foto que olvidaste Fue cuestión solo de mirar y ver Que hubo un tiempo en que me amaste Que hubo algo que sí llevaste El corazón junto a toda mi ilusión Sin contar cada beso que robaste Cada caricia que con tu amor causaste ¿Por qué te vas sin llevarme a tu lado? Si ni siquiera una razón para...